La verdad que, sin que me hayan nombrado por el apellido, me he sentido bastante aludido en el transcurso de la sesión, fundamentalmente por aquellas y aquellos que atacan, que descalifican, que de una u otra manera bastardean este proyecto. Yo cuando presenté este proyecto no lo hice con ningún fin, que no sea mi convencimiento íntimo, personal, de mi equipo de trabajo, de nuestro proyecto político de la provincia de Río Negro, que tiene por finalidad mejorar, bajo distintas formas y maneras, uno de los órganos más importantes que tiene nuestro país, que es el Ministerio Público Fiscal. Responsable, en el día de la fecha, todos, todas, fiscales, fundamentalmente defensores, de la situación de descrédito y de la situación que vive hoy el Poder Judicial Federal en nuestro país. O sea, negarse a modificar el estatus quo del Ministerio Público Fiscal significa convalidar la crisis de legitimidad, la crisis que tiene hoy la Justicia Nacional. Por lo tanto, yo defiendo mi proyecto, acepto, hable gañadientes, lo voy a decir, las modificaciones que ha planteado al frente de todos, creo que han ablandado, ha ablandado el espíritu del proyecto. Porque volver a instaurar, y lo digo claramente, las dos terceras partes para la destitución de un integrante del Ministerio Público Fiscal y del Procurador es ablandar el proyecto. El Ministerio Público Fiscal lo que necesita es más control. El Ministerio Público lo que necesita es más verificación por parte del Congreso y de los abogados y de todos aquellos que puedan. Y creo que al volver a incorporar a las dos terceras partes, mi proyecto al menos, pierde gran parte del espíritu que tuvo. Pero bueno, creo que es mejor que lo que tenemos, claramente. Es mejor que lo que tenemos. Y digo que no, que a lo largo de la tarde, escuché tres críticas centrales. Lo de la mayoría, lo del reemplazo, y el tema del enjuiciamiento. No voy a hablar de la cuestión constitucional porque ya hay senadoras y senadores que profundizaron mellantemente. No voy a hablar del contexto internacional porque hay senadoras y senadores que lo fundamentaron claramente. y recién también se planteó de que hay proyectos que no tienen demasiadas diferencias entre uno y otro. Y yo la verdad que creo, sinceramente, le digo con todo respeto, no se puede pensar de una manera cuando uno gobierna y de otra manera cuando es oposición. Hay que, creo que tratar de ser coherente porque nuestra historia, de lo que firmamos, de lo que decimos, de lo que planteamos, está escrita. Como dice el dicho, no es que sea buena o mala la historia, no es que me guste más o menos. El problema de la historia es que no tiene remedio. Y está. Y entonces yo quiero a quienes hoy a la tarde han, de alguna manera, agraviado el proyecto y le han dado connotaciones a mi proyecto que no las tiene y que no son, yo quiero poner dos ejemplos de lo que hicieron y fueron quienes atacan hoy a la tarde mi proyecto. Bueno, el primero es esto que ustedes, yo creo que lo pueden ver acá. Es un mensaje del Poder Ejecutivo Nacional, 4 de abril del año 2016. Firmado Macri, Marcos Peña y Garabano. Que es el orden, el mensaje 555 que entró a la Cámara de Diputados dentro del Plan Justicia 2020. Voy a leer algunas propuestas de ese proyecto. Una decía, mecanismo de remoción del Procurador. El Poder Ejecutivo de la Nación mediante decreto o la Cámara de Diputados de la Nación por el voto favorable de la mayoría simple de su miembro presente podrán solicitar la remoción del Procurador General de la Nación por razones de mal desempeño o por convicción de crímenes comunes o delitos de ejercicio de sus funciones. Y será resuelto por la otra parte. Es decir, la mayoría siempre, el diputado, está en el mensaje 555 del año 2016. Después se habló hoy de la pérdida de autonomía. Se habló de la pérdida de independencia. Bien, lo que decía ese proyecto, artículo 9, incorporarse como artículo 14 sexis, no sexis, sexis, a la ley orgánica del Ministerio Público, lo siguiente. Deber de obediencia. Deber de obediencia. Objeciones. El integrante del Ministerio Público de la Nación que considere que una instrucción general es contraria a la ley pondrá su criterio disidente en conocimiento del Consejo General del Ministerio Público Fiscal en un informe fundado. Sin perjuicio de ello, sin perjuicio de ello, cuando la instrucción general objetada concierne a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la recibiere, la cumplirá en nombre del superior. Vean el correo. El bravo. Mensaje 555. Le pongo a los subprocuradores todo lo más. El tema que ese mensaje del 555 tuvo un dictamen del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados por el día 7.49 en la Cámara de Diputados. Un dictamen de la mayoría que toma el mensaje del presidente Macri y le agrega dictámenes del diputado Negri, del diputado Fernández Mendilla, otro del diputado Negri, del diputado Martínez, de la diputada Carrió y del diputado Alconcín. que valida lo que había planteado en ese momento el presidente Macri. Donde habla de los cuatro años y habla de un montón de cosas más. Voy a leer algunos del mensaje de elevación. Así teniendo en cuenta la competencia del organismo en materia de política criminal y lucha contra la corrupción, la función de dirección de la investigación e impulso autónomo de la acción penal mediante la última publicación, ¿verdad? resulta adecuado racionalizar y equilibrar el poder de dicho ámbito. El concepto. En la misma lógica, la magistratura unipersonal del Procurador General de la Nación incluida por el artículo 120, que no está sujeta al escrutinio popular, no resulta compatible con los principios democráticos y republicanos si se le concede estabilidad vitalicia, por lo que se propone imponer un límite temporal acotando su duración a cuatro años, planteaba en aquel momento el gobierno de Cambiemos. Y por otro lado decía el mensaje de elevación, por otro lado se busca dejar atrás la denaturalización que la ley orgánica del Ministerio Público ha realizado al disponer el juicio político en el carácter de los artículos 53 y 59 y habla de la Corte. Se retoma el sistema previsible en el reemplazo, etcétera, etcétera. Es decir, los que hoy han atacado mi proyecto y este dictamen, cuando uno mira el año 2016, era no solo lo mismo, sino en algunas consideraciones era absolutamente peor. Y quiero también enviar un mensaje fundamentalmente al fiscal Rívolo que ha sido la cara visible de la corporación y que ha estado en todo programa de televisión, en todo programa hablando de que este proyecto y que este Congreso quiere condicionarlos, quiere sacarlos de sus cargos, quiere afectar su libertad y su independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y le quiero llevar al sentido práctico tribunal de enjuiciamiento, es decir, o el método o la manera en el cual se va a juzgar la conducta, el desempeño y el funcionamiento de un integrante del Ministerio Público Fiscal. Primero, hay un Consejo Evaluador que tiene que analizar, que está integrado únicamente por fiscales, que tiene que evaluar si corresponde o no el enjuiciamiento o abrir un enjuiciamiento de un integrante en el Ministerio Público. Le probamos a lo que dijimos hoy, cómo se conforma el tribunal de enjuiciamiento, un representante del Poder Ejecutivo, tres de la Comisión Bicameral, de los cuales dos, son del Gobierno, de turno, uno de la oposición, un abogado de la matrícula federal del país por sorteo, un fiscal con más de 10 años de tributar por sorteo y un integrante del Consejo Interministerial. Díganme ustedes, cómo hace alguien que quiera perseguir a un fiscal con este tribunal. Un integrante del Poder Ejecutivo y a lo sumo dos de la mayoría, tres, tres de siete, a lo que tenga tanta suerte como sacarse el loto para que el abogado por sorteo de todos los abogados del país se afine al Gobierno y que el fiscal se afine al Gobierno por sorteo también. es absolutamente imposible e impracticable que un gobierno sea del color que sea pueda detentar a una mayoría para llevar adelante una persecución contra algún fiscal o un integrante del Ministerio Público. Pero aparte de esto, suponiendo que se abra el proceso, quienes acusan son los integrantes, son fiscales, no es integrante del Poder Ejecutivo, son fiscales. Después va el juicio oral y después las dos terceras partes. Cinco, es cierto. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Y que quiero llevar la tranquilidad y decir todo esto. Acá no hay ninguna cuestión que tenga que ver con denaturalizar la independencia del Poder Judicial. No hay ninguna cuestión que tenga que ver por querer influir en decisiones que tienen que ver con el cumplimiento de la ley, de la Constitución y del marco orgánico lo que hay es una toma del mecanismo de control por parte del Congreso de la Nación en las facultades que nos da la Constitución. Y nos han acusado mucho de injerencia, de hacer cosas que no nos corresponden por la Constitución, etcétera, etcétera. Me fui al diccionario. La injerencia es entrometerse inmiscuirse o intervenir en un tema. Y me fui al diccionario español jurídico. ¿Sabe qué dice? La intromisión es la actuación sin habilitación ni título en un negocio o competencia ajena. está absolutamente la Constitución la Constitución le manda al Congreso de la Nación el control del Ministerio Público Fiscal. Y dejar claro una vez más, el Ministerio Público Fiscal no es el Poder Judicial. El Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de coordinar con el Congreso por un lado, con el Poder Ejecutivo por otro lado, todas las acciones que se llevan adelante. El Ministerio Público Fiscal, señores fiscales, no es un órgano que tenga que ver con la independencia de actuación como es el Poder Judicial. El Ministerio Público Fiscal tiene un deber de persecución de la cuestión penal en todo el país y esa persecución la hace en coordinación con el resto de las agencias del Estado. Por eso, nadie puede ponerse, enojarse, ni atacar, ni ninguna cuestión que se está diciendo si el Ministerio Público Fiscal va a tener un control como no lo ha tenido hasta ahora por parte del Congreso de la Nación. Defiendo los cinco años. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho durante la tarde, la perpetuidad es la vitalicidad. La perpetuidad es monárquico. La perpetuidad no tiene absolutamente nada que ver con el sistema de alternancia que plantea la democracia y la Constitución Nacional. Hasta ahora, el pueblo argentino se desayunaba o descubría que existía un procurador una vez cada tantos años. Con la ley anterior se hubiese discutido ahora y por 20 o 30 años más no se discutía más. Ahora, ¿saben qué pasa? Cada cinco años el pueblo argentino se va a enterar quién es el responsable de lo que pasa con la droga, quién es el responsable de lo que pasa con el contrabando, quién es el responsable de lo que pasa con la constitucionalidad, quién es el responsable de lo que pasa con la corrupción, quién es el responsable de lo que pasa con el lavado de activos. Porque cada cinco años este Congreso, el Presidente de la República y el pueblo argentino y los medios de difusión vamos a discutir el cargo más importante que puede tener hoy para la tranquilidad de la vida y de los bienes de los argentinos. Entonces, bajamos la mayoría ¿por qué? Porque estamos discutiendo cada cinco años. No hay nadie que en este país en términos políticos de ninguno de los partidos políticos que hable de hoy de perpetuidad. Ya hace cuatro años atrás se quería poner por cuatro años y estamos hablando de cinco. No hay país en el mundo prácticamente a la sección de dos o tres que hable de perpetuidad. Entonces, creo y lo digo con todo respeto a quienes hoy han atacado este proyecto desde adentro del Congreso y a quienes lo atocaron en los medios de comunicación en los últimos en el último mes y medio. Digo está todo bien. Está todo bien. Se entiende que la política mande a tener esta posición por hoy. Pero creo que lo que no tenemos que perder nunca es nuestra lectividad intelectual. Y la lectividad intelectual significa que lo que dijimos hace cuatro años tenga que ser la misma verdad que lo que dijimos hoy. Y la honestidad intelectual significa hablar con la verdad. Uno puede oponerse a un proyecto por una cuestión de circunstancia electoral, partidaria, política, etc. Lo que no se puede hacer es bastardear con la mentira lo que son las leyes centrales del funcionamiento de la República. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Presidente, ¿le puedo pedir una aclaración al senador para ver Tinec